El jefe de la División de Propiedades de la FELCC, Capitán Fabio González, reportó que autoridades policiales lograron la captura del delincuente conocido como El Gato en la zona de Villa Armonía, recuperando mochilas, equipos de sonido y una bicicleta que habían sido sustraídos en diversos robos. Yo creo que continuando el patrullaje correspondiente por funcionarios de la policía boliviana, el día sábado en horas de la noche es donde logran interceptar patrulleros por la zona de Villa Armonía, logran interceptar a un sujeto de sexo masculino quien estuviera transitando a estas horas de la noche. Lo que llama la atención de estos patrulleros es que este sujeto estaba en compañía de una bicicleta acompañada de dos mochilas. Por tal motivo es que proceda a hacer cacheo policial correspondiente donde logran encontrar que en su interior estuviera de este sujeto agarrando tres celulares y así también equipos de sonidos y también se debería llevar una bicicleta. Una vez que este sujeto ha sido derivado hasta las dependencias de la FELCC para que se inicie la investigación, se tiene que este sujeto tiene un amplio igual prontuario delictivo por los delitos de robo, robo grabado, pero a la vez que no existiría una víctima en relación a este hecho es que se ha procedido a hacer la apertura del caso por aceptación. Así también invitamos a la ciudadanía que pueda identificar posiblemente los sujetos que este sujeto habría logrado sustraer momentos más antes de su intervención policial. Gracias. 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 Gracias.